El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, reprochó que se dé prioridad a la contratación de médicos cubanos con dinero público, esto tras la llegada de profesionales de la salud provenientes de Cuba al país, lo cual calificó como una ofensa para las y los trabajadores del sector salud, quienes fueron los protagonistas en el manejo de la pandemia y realizaron su labor sin la ayuda del gobierno federal. En Guanajuato nosotros sí sabemos que el buen manejo de la pandemia se dio con las y los protagonistas de los que estaban en la primera línea de batalla, nuestros médicos. Para nosotros no es justo que se les acuse de haberse escondido. Hoy hay miles y miles de médicos egresados en las escuelas de nuestro país que están desempleados porque el sector salud de la federación ya recortó sus presupuestos. ¿Para qué? Para aplicarlo supuestamente en cosas menos importantes como el aeropuerto Chafa, como el proyecto del Tren Maya, que este proyecto no avanza. Estamos nosotros en desacuerdo que se dé prioridad a la contratación de médicos cubanos con dinero público, que también es una base para financiar la dictadura cubana. Nos sumamos, por supuesto, al reclamo de las asociaciones y colegios de médicos, ya que aquí en Guanajuato sí hay suficientes profesionales de la salud. El problema es que muchos trabajan sin prestaciones o condiciones indignas. Por su parte, la secretaria general del PAN en Guanajuato, Rosario Corona Amador, argumentó que dicha contratación de médicos cubanos mediante un pago directo al gobierno de Cuba se trata de una grave violación a los derechos humanos que incluso podría considerarse como trata de personas, debido a que los profesionales de la salud solo recibirán una pequeña parte de sueldo, mientras que el país cubano se quedará con el mayor ingreso. El tema de médicos cubanos en países no solamente ha sido de México y también se ha sido considerado un tema de trata de personas. ¿Qué es lo que sucede? Que los médicos llegan a trabajar a un país. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que se le paga a Cuba, no se le paga a los médicos. Los médicos reciben un tema mínimo, es decir, lo están mandando a un país con su operación mínima porque la ganancia se la lleva el gobierno de Cuba en este caso. Y es considerado un tema de trata de personas que es una violación fuerte a los derechos humanos y que también al Estado de Cuba está perjudicando. Y sobre todo a nuestros médicos. Aquí vemos médicos comprometidos, médicos con capacidad y que es importante que el presidente de la República reconsidere esta estrategia y sobre todo no se preste a un tema de trata de personas, que es algo de lo que hemos avanzado en temas de derechos humanos, que ya no se vean estas nuevas formas de esclavitud. Luis Medel, Noti 13.